Objetivos, líneas estratégicas y un plan de acción con base en el plan de ordenamiento territorial de nuestra ciudad fueron los principales puntos en los que se basó el plan de movilidad vial de San Gil, el cual fue socializado ante la comunidad en general por parte de quienes realizaron este estudio de donde se arroja como resultado el plan de gestión, plan de control y de regulación de tráfico. En aspectos generales, la socialización del plan maestro de movilidad de San Gil es la estrategia que tiene la ciudad para poder desarrollar más allá de su PBOT, o sea, para poder complementar un plan básico de ordenamiento territorial en el cual tengamos una adecuada apropiación del espacio público y unos mejores flujos en términos de movilidad. ¿Cuáles fueron los objetivos que se tuvieron en cuenta? Las líneas estratégicas y el plan de acción. Entonces la primera parte que sobre ese, pues realmente no hay un plan de acción, sino que fue la base para poderlo hacer y es importante que ustedes sepan que nosotros tuvimos en cuenta el plan básico de ordenamiento territorial, el PEMP, la movilidad como funciona hoy en día en el municipio. Vamos a seguir con el plan de gestión, regulación y control de tráfico. Posteriormente el plan de reestructuración de la malla vial, el plan especial de parqueaderos, el plan de movilidad no motorizada, el fortalecimiento al transporte público colectivo, el plan de manejo de transporte intermunicipal de pasajeros, el transporte de carga, seguridad vial y el fortalecimiento institucional. Entonces, de cada uno de estos temas, y eso lo van a ver ustedes en el documento que quedó impreso y que pueden descargar, de cada uno de ellos tenemos los objetivos, las síntesis de la situación actual, que ese no lo incluí en la presentación de hoy, pero está en el documento, porque si nos ponemos a mostrar todo lo que es, no vamos a acabar nunca, las líneas estratégicas. No necesita grandes cambios, pero sí necesita cambios estructurales, cambios que desde el componente social son muy necesarios. Por eso es tan importante la socialización, para que en realidad la comunidad entienda la importancia que tiene un plan maestro de movilidad y no es simplemente vamos a construir más vías o vamos a quitarle vías a los vehículos para dárselo a los peatones porque sí, no. Esto se hace con una estructuración, con teorías muy importantes, con teorías basadas en premios Nobel, con teorías basadas en investigaciones internacionales que son, digamos, de reconocimiento a nivel mundial y todo eso concluye a las necesidades que en estos momentos están mostrando en el plan maestro de movilidad. Las prioridades de este plan apuntan hacia darle importancia al peatón, mientras que los vehículos tendrán que ceder el paso, según la pirámide donde está como prioridad el peatón, luego las bicicletas, después el transporte público colectivo, luego el transporte de carga urbana, finalizando con los taxis, las motos y los carros particulares. Digamos que la prioridad en este momento, desde el punto de vista nacional e internacional, se está viendo que definitivamente el rey de las vías no es el vehículo particular, sino es el peatón. El peatón es el rey de las vías, a él es el que hay que orientar, al que hay que decirle, vea, usted es el que tiene la vía, usted es el que si va caminando por la calle, pues el vehículo particular tendrá que frenar y esperar a que el peatón haga su actividad. Después de esto, entonces, tenemos una expresión, una forma de hablar en este momento de la que se está diciendo en el transporte que tenemos la pirámide del transporte, intentando hacer, digamos, una metáfora sobre quiénes son más importantes y quiénes son menos importantes. Tenemos que el más importante es el peatón, le sigue la bicicleta, después el transporte público colectivo, después el transporte ya de carga urbano, y de ahí empezamos a bajar a medida, digamos, que al transporte público particular, que son los taxis, y al transporte particular ya como tal, que son los vehículos, que es en este momento, digamos, es el vehículo el que siempre ha estado mandando en Colombia hasta hace pocos años y ahorita, digamos, que la idea es revertir esa tendencia. Los cambios de los sentidos de las vías se realizarán paulativamente para llegar finalmente a un modelo eficiente. La idea es aplicarlo paulatinamente porque no podemos tener un boom en el cambio, digamos que eso no es conveniente porque no es bueno que los ciudadanos se duerman en una ciudad y se levanten al otro día en otra ciudad, eso no le hace bien a ningún sistema. Lo que se plantea es un cambio paulatino, pero digamos que no puede ser tampoco que en cinco años vamos a llegar al modelo final, la idea es que en pocos meses se vaya cambiando y se llegue al modelo eficiente que se está planteando en este momento, de forma paulatina. El turismo fue uno de los ejes principales para tener en cuenta en el desarrollo de este Plan Maestro de Movilidad, donde se debe unir el confort vial de los residentes con el de los turistas, haciendo de la bicicleta uno de los principales medios de transporte para la ciudad. Ya puntos teóricos, se miró mucho el tema del turismo, sabemos que San Gil tiene un potencial turístico, o sea, ya es turístico como tal y el potencial turístico es muy grande, entonces dijimos vamos a mirar la ciudad de forma turística, por lo general en los planes maestros de movilidad se toman aforos, o sea, o se miden los flujos de las vías en los días ordinarios, en San Gil se miraron en los días ordinarios y en los días de gran afluencia de turismo, o sea, aquí tuvimos personal en Semana Santa haciendo aforos para mirar a ver cómo se comporta también el tráfico de turismo. Eso es muy importante porque también en el Plan Maestro de Movilidad salió que no solamente las soluciones que vamos a plantear son para los ciudadanos, sino también para que el ciudadano se sienta cómodo con el turista y que el turista pueda disfrutar de la ciudad. Eso va muy ligado al tema de los parqueaderos, por eso digamos que Indeter hizo un énfasis muy importante en temas de parqueaderos, porque sabemos que las grandes ciudades turísticas del mundo manejan el tema del turismo a través de los parqueaderos, le dan el espacio adecuado al turista para parquear, para dejar su vehículo allí, el tiempo que vaya a estar en la ciudad y el resto del tiempo se moverá dentro de la zona urbana caminando o en bicicleta. La idea es esa, que el turista no tenga ni siquiera que montarse a un taxi para poder disfrutar de la ciudad y que mucho menos, y ojalá que nunca lo haga, coger su vehículo particular para moverse dentro de la ciudad. Por su parte, la administración municipal ve con beneplácito la socialización de este plan de movilidad, que gracias a Indeter busca dar solución a la caótica situación de movilidad en San Gil. Bueno, ya se entregó oficialmente con la socialización del plan vial de movilidad del municipio de San Gil, que se construyó con el apoyo de Indeter. La idea es, una vez oficializado, empezar a implementar unas medidas de corto y mediano plazo que podemos nosotros estructurar en lo que resta del 2015. Ese es un plan vial que está para 10 años. Hay unos temas que se pueden aplicar, como es el tema de socialización por el cambio de vías, digámoslo así, el sentido de las vías, tanto de la carrera novena, décima, once. Está el tema de señalización, que es fundamental, que una vez se presentara este plan, iniciamos el proceso de contratación para señalizar cómo van a caer las vías en San Gil. El tema de las glorietas, son tres glorietas, vía nacional, igualmente el tema de semáforos como manifesté, el tema de zonas azules, igualmente que creo que hacen parte de lo que queremos nosotros para terminar el 2015.